Ay, buscando mis labios rojos, buscando a lo mal quizá. Ay, estoy... A su cenita en Mara era María de los Ángeles. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Me encanta, me encanta. ¿Qué le parece si le sube un poquito el volumen? Porque no sé si ha dado cuenta, pero es viernes. ¡Al fin viernes! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Eso! ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría! Y de verdad que se siente toda esta vibra tan positiva. Sobre todo porque acá nosotros venimos a traerle la buena noticia de Ecuador entero. Pero de eso se trata este de Ecuador. Y para ello nos queremos enterar cómo usted está recibiendo nuestras noticias a través de nuestro número de WhatsApp 096-870-4424. No te voy a poner a ti en apuros, amigo. Me cubre, ¿ah? Me cubre. Tranquilo. Tranquilidad en el equipo. Les mandamos un abrazo inmenso. Rapidito, ayer Barcelona quedó 0-0 en Brasil. Me parece que es un buen resultado. No avanza. Habrá que seguir pensando para la Copa Sudamericana. Ojalá se clasifique. Eso en cuanto a los deportes. Y por supuesto, ahora arrancamos. Esto que tanto le gusta a la gente. Escríbanos. Ya vamos a pensar en la pregunta del día. ¿Le parece? Bueno, tal vez. Ya vamos a pensar en la pregunta del día para la gente para que nos puedan ir escribiendo. El fin de semana, amigo. Es fin de semana. Mira, es fin de semana. El cuerpo sabe que traemos varias alternativas para usted. Claro que sí. Así que, ¿qué les parece si hablamos precisamente del día de hoy? ¿Usted qué planes tiene para el fin de semana? Es posible que quizás su plan nos pueda servir a algunas otras personas de otras familias. Así que, qué bueno. ¿No es cierto? ¿Tú qué vas a hacer el fin de semana, amigo? Vea, me fui ayer a propósito. Estuve en la mitad del mundo. Hay algunas cosas que hacer. Ya les vamos a presentar una de las notas que hicimos ayer. Pero ahí van a encontrar un montón de cosas. Es una gran actividad. La mitad del mundo está lindísima. Muy bien cuidada. Ha habido un cambio positivo en todo lo que significa pensando en el turismo y en que vaya la gente. Vea, hay un montón de shows. Hay muchos espacios verdes. Niños, adultos, se pueden divertir. Qué bueno. Excelente alternativa. Yo le voy a hacer este fin de semana, amigo, al aprendizaje. Voy a dictar clase. Tengo que trabajar sábado y domingo de 9 a 5 de la tarde dictando clase. ¿De qué clase se queda? Voy, el día de mañana voy a dar acerca de liderazgo y coaching. Oiga, me parece chéverísimo. Y el día domingo voy a explicarle a la gente cómo ser un coach que pueda guiar y ayudar a la gente. Oiga, a ver, disculpe, pero de una vez ya estoy acá y ya me puse bien curioso. Por favor. ¿Cómo hago si yo quiero estar en esas clases, asistir a este tipo de cursos? Escríbame, escríbame con muchísimo gusto. Sí, la verdad es que en esta ocasión es en una academia particular. Sin embargo, pues si usted quiere conocer un poquito del coaching, ¿por qué no? Es información que todo el mundo podría tener y aquí. Y tú puedes hacer este tema. Claro, yo soy amigo. Oye, me encanta. Yo soy, no, yo sí me he dado cuenta. Yo bailo, yo canto, de vez en cuando presento noticieros. Escribe la canción. Claro, soy coach. De todo. Tengo un grupo de mujeres que le ayudo ahí. Y todo por lo mismo, todo por lo mismo. Eso es todo. Con un solo propósito. Claro, vamos. Con un solo propósito. Ya lo vamos a decir. Ustedes ya deben saber, ustedes la conocen más que yo en realidad. Y siempre por acá nos lanza ya uno que otro detallito, uno que otro clasecita con uno u otro comentario también. Sí, qué lindo. Yo le sigo a ustedes. Qué bueno, amigo. Parece bien. Vamos ahí. Y por eso, ¿qué les parece si el día de hoy vamos directamente a buscar algo que tanto nos encanta? Y es que Ecuador, como siempre, está quedando muy arriba. Nosotros ya les habíamos comentado que Ecuador iba a participar en el mercado de contenidos audiovisuales de Cannes, ¿no es cierto? Pero, ¿qué creen? Nuestro país ya está posicionado no solo por su contenido audiovisual, no, 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 sino también por sus productos emblemáticos que causaron sensación. Veamos. La participación de Ecuador en el Marche du Films de Cannes 2024 marca un hito para la industria cinematográfica nacional y la promoción turística del país. La destacada presencia institucional de Ecuador en Cannes ha incluido representantes de la Comisión Fílmica Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Turismo, quienes han unido esfuerzos para impulsar el turismo cinematográfico y destacar las oportunidades de inversión. Además, se ha presentado películas como Los Guanabís de Santiago Paladines y Corazón de la Tierra, de Alberto Muenala, mostrando el potencial de Ecuador en la escena cinematográfica mundial. En este prestigioso evento global, Ecuador también ha exhibido en su stand productos emblemáticos como el sombrero de paja toquilla, el licor de agave y cacao. Y como dato, el cacao ecuatoriano, cuyo origen milenario se remonta hace 5.500 años en la Amazonía ecuatoriana, es un destacado ejemplo de la rica herencia cultural del país. Estos esfuerzos consolidan la imagen de Ecuador como un destino cultural y turístico atractivo, listo para brillar en la escena internacional. Y Cannes no es la excepción. Siempre, siempre, siempre buenas noticias acá. Buenas noticias pensando en usted, en que usted además las aproveche. ¿Sabes qué? Este es un noticiero para ver. Nos encanta que nos dejen siempre prendidos, que tengan Ecuador TV todo el día. Acompañándolos. Acompañándolos, por supuesto, porque hay veces que la televisión acompaña, te digo. Pero en nuestro programa, yo les voy a decir una cosa, nos tiene que parar bola. Es un programa para que nos pare bola. Mire, yo le voy a decir una cosa, por favor, póngase piel a Shaggy. Mire lo que le voy a decir. Míreme a los ojos. Caramba. Le estoy hablando. Míreme a los ojos. Pero Shaggy tiene que mirarme a los ojos. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ya, ahí va. Por favor. Ya, a ver, ¿qué pasó? Míreme a los ojos. Ok. Hágale zoom, hágale zoom. Más. Hágale zoom. Las vistas le estoy diciendo. Tiene que prestarnos atención. Porque la información que le estamos dando a usted, a su esposo y a sus hijos, le sirve. Vaya para allá, por favor. Oiga, eso me cerró pasa jalado. No quería yo llegar hasta allá. Nada, nada. Ya lo dijo. A ti todo, rápido. Esto es coaching también. Párenos. Párenos bola, por favor, que eso siempre va a ser importante. Oye, en algún momento a mí mi mamá me coachó con la chancla. Pero eso ya es tiempo. Sí. Buena puntería. Pero claro, también es ese quiebre de cintura, ¿no? Ah, claro. No, uno no sabe. No saben con quién se mete. Cuéntenme, cuéntenme en su casa cómo era la historia. Era con chancla o con retada nomás. ¿Cancla o retada? Vamos a recibir sus mensajes, por supuesto. 096-870-4424. Tenemos un programa larguísimo, lo estamos arrancando. Y vamos a hablar ahora de los gatitos. Miau. Hay gente que es de... Le pregunto una cosa. Hay gente que es de gatos y hay gente que es de perros. Hay gente que es de gatos y perros. Yo tengo que decir que me gustan los dos. Y en este caso, si usted es amante de los gatos, por ejemplo, mejor dicho, se consideran cat lover. ¿Cómo sería eso? Sí, un cat lover, claro. Un miau lover. Tiene gatijos. También puede ser. Tiene gatijos. Yo he tenido que estar con gatijos. Conozco una persona que tiene más de cinco gatos. Solo se lo digo por ahí. Bueno, esta persona va a tener que ir este fin de semana porque va a haber una oportunidad perfecta para que vayan a la feria denominada Caturday. Sí, sí, donde van a poder encontrar marcas comerciales, veterinarios y funciones que, por supuesto, estarán siempre dedicadas a los gatos. Preste atención a la siguiente nota. Llegó el momento de consentir a nuestros amigos felinos. ¿Por qué? Pues te cuento que este sábado 18 y domingo 19 de mayo se llevará a cabo la esperada Feria Caturday. Este evento está especialmente diseñado para todos aquellos amantes de los gatos que desean estar al tanto de las últimas novedades relacionadas con sus adorables compañeros de cuatro patas. La feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, ubicado en el sector del Parque Bicentenario, donde encontrarás una amplia variedad de productos, desde alimentos especializados hasta artículos de aseo y juguetes para consentir a tu menino. Además, contarás con la presencia de veterinarias, negocios que ofrecen servicios de hospedaje y fundaciones dedicadas a la adopción de gatitos que están en busca de un hogar amoroso. Caturday es el primer encuentro felino del Ecuador y el más grande hasta el momento, con la participación de más de 5 mil asistentes en su feria. Sin duda, una actividad diferente para disfrutar en familia de un ambiente lleno de amor y diversión, junto a nuestros amigos gatunos para vivir una experiencia inolvidable. ¡Qué bonito! A mí me encantan los gatitos, de verdad que en mi familia, desde que yo recuerdo, siempre hemos tenido perritos y gatitos. ¿Cómo se llaman sus gatitos? ¿Cuántos gatitos tiene? En casa ahorita tres. ¿Tres? Ahorita mismo sí. ¿Tres gatos? Tres gatos. ¿Usted vive en casa o en departamento? En departamento. ¿Cómo hace para los olores de los gatitos? Porque tú compras una arena que es especial, que encapsula los dolores y todos los procesos. ¿Cada cuánto cambia la arena de los gatitos? Unas tres veces al día. ¿Tres veces al día? Dos o tres veces al día. Es que son tres. Eso, pero es un presupuesto. No, y los gatos... Pero es que no sacas toda la arena, solo eso que se encapsula. El desperdicio, digamos. Oiga, es importante decirles que, claro, cuidar de los gatos no es sencillo. Los gatos a veces son más complicados que cuidar de los perritos. Pero, ¿sabes algo? Uno tiene que aprender a amar a las personas como aprende a amar a los gatos. Es verdad. Es verdad. Mira, tú al gato no le puedes reclamar por qué tú eres tan independiente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué regresas a verme solo cuando quieres...? No, uno tiene que dejarle ser al gatito, ¿no? Con libertad. ¿Sabes cuál es el problema de los gatos? Te digo, a ver, a mí me gustan los gatos. Yo he llegado a amar a los gatos, vivo con un gato, una gata hermana, hermana se llama Joaquina. Tengo un problema con los gatos. Yo sufro un poco de insomnio. Y estos manes creen que a las 3 de la mañana es la hora perfecta para ir a despertar a la gente y pasársela por la cabeza y caminarle por la cara. Así son los gatos. Sí, así son. En el día se duermen, se te apachurran por acá, pero en la noche empiezan a caminarte en la cabeza. Pero dicen también que los gatos son liberadores de energía, que van absorbiendo la energía por ahí. Entonces, si está en tu cabeza es porque algo estás pensando, amigo. Estás pensando demasiado. Entonces, el gato dice, hay que sacarle las arturideas y sacárselas para que pueda dormir. Y meterle gatoideas. No, tremendo. Pregúntemele a la mano si tiene gatos. ¿Te parece? ¿Ya está lista? ¿Está lista? Ya, ya está lista. Manu, me alegra que esté lista. Ustedes son las 8 y 30 de la mañana. Cuéntenos cómo va la cosa, por dónde va. Buenos días, chicos. Así es, a toda la gente que nos está viendo igual. Muy buenos días. Ya por fin viernes. Y hoy el día soleadito. Como pueden ver, los rayos del sol iluminan esta estrellita. Yo me encuentro en el sector de la Mariscal. Había algo de tráfico para llegar por acá. Así que la gente que está saliendo de casa también tome las precauciones del caso. Nos encontramos específicamente en la avenida 9 de octubre y Ramírez Dávalos en un emprendimiento que se llama Pan Big. Pan Grande, para la gente que no sabe inglés. Pero aquí hay una variedad de sándwiches impresionantes que ya vamos a ver más adelante. No sé, chicos, si tienes alguna pregunta para mí. Yo sí pregunto, yo sí pregunto. La primera, ¿qué tan buenos sándwiches prepara la señorita Manuela? Uy, amigos, yo en la cocina soy para enamorar, déjenme decirles. Orgullosamente a mí me encanta cocinar. Y mi hijo es fiel testigo de lo deliciosa que puedo preparar en la cocina un sándwich. Especialmente con salsas, hacer pesto. O sea, no, yo me puedo ir de largo aquí contándoles todo lo que cocino. Manu, Manu, desafío. Entonces, a partir de esto, y digo, ¿no? Ya si usted nos confiesa que es tan buena cocinera, le propongo un desafío. Propóngales usted también ahí en la sanguchería, como diría, en la sanguchería, ¿viste? Mira, dígales, ¿qué quiere hacer un sándwich que se llame Esto es de Ecuador? Le dejo a usted los ingredientes. Tendrían que tener ingredientes ecuatorianos. La imaginación, claro. Tiene que ser la imaginación de Manu. Pero eso sí, nos tiene que traer. Y que conlleve la esencia. Vamos a aceptar el reto aquí. A ver. A ver, aquí está con nosotros Gustavo Pambi, que es el gerente propietario. Y en estudios me dicen que quieren hacer el reto de crear, pues, el sánduche Esto es de Ecuador. ¿Alguna idea? Esto es de Ecuador en un sánduche. ¿Qué tendría para usted? Sí, yo creo que como somos tres colores representativos, hagamos un sánduche con tres proteínas. Me parece buenísimo. Me parece espectacular. Entonces, aquí nosotros vamos a idear cuáles son los ingredientes representativos de nuestro lindo Ecuador para un sánduche. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, mi Manu, entonces, perfecto. Yo preguntaré, ¿cuál es tu sánduche favorito? Pernil. ¿El tuyo, Manu, tu sánduche favorito? Yo creo que mi sánduche favorito tiene que ser el chivata. Ah, bueno, no, es tremenda. Nos ha dejado increíble. El chivata, por si acaso. ¿El tuyo? Yo no, pero es que después de ese sánduche... Pero ya, todo es cualquier cosa. Y yo, antes me gustaba el de Pernil, pero ya no como cerdo. El sánduche mixto, ya no. No, el de jamón, jamón, gracias, jamoncito con queso nomás. Oiga, ¿qué tiene que tener? Se lo lanzo. ¿Qué tiene que tener un sánduche, esto es de Ecuador? Ingredientes ecuatorianos. Se la dejo ahí, se la lanzo. Así más o menos tiene que ser, mi Manu. Así es, yo ya me voy a meter aquí a la cocina para empezar la preparación, muchachos. Me parece. Regresamos más adelante, entonces, contigo desde Paj... Desde Paj Bin. Desde Pan Big. Pan Big o Big Bread, debería ser, ¿no? Sí, ¿no? Si usted quiere decirlo en tu inglés, Big Bread. Es claro que nosotros éramos bilingües, ya habíamos llegado a esa conclusión. Habíamos llegado a esa conclusión. Usted es políglota, me dijo el otro día. Entre francés, chino, japonés, coreano. Y locuras que hablamos. Locuras, no, ¿verdad? Nosotros, vea, más de seis idiomas por cada vez aquí. Bueno, mientras tanto, yo quiero leer sus mensajes. Eso. Hoy es viernes, queremos cerrar la semana conociendo un poquito más desde dónde nos encuentra, desde dónde el día de hoy nos escribe, cómo tal vez va a tener el fin de semana, cómo se presenta el fin de semana. 096-870-4424. Escríbanos, escribamos, que regresamos de la pausa y lo leemos. Así sea. Mírenlo con ustedes, mírenlo con sus propios ojos. Así de contagiante y chispeante, esto es de Ecuador. Vea, ya llegó quietito y hasta está bailando. Ya está, ya está. Acá uno entra a veces como todos en el mundo, nosotros también tenemos a veces nuestros problemas, nuestros apuros y nuestros temas por resolver, pero uno entra acá, uno entra a este estudio y ya la energía es distinta. Esperamos que lo mismo pase en la casa y nosotros lo que queremos es contagiarle eso. A propósito de esto, yo le quiero hacer una cosa. En este mundo existen dos tipos de personas. Las que leemos los mensajes y las que no. Ahí le va el mensaje que acaba de llegar. Hola, chicos, son lo máximo. No se me borra la sonrisa esta mañana. Están mundiales para transmitir emotividad y buena vibra. Gracias, hermano. Le queremos. Buenos días, chicos. Qué linda eres, Choco. Gracias. Solo por eso vemos todos los días qué chistosa que es Manu y Arturito. El más afortunado. Ah, vea, muy bien. Así dice, no digo yo, lo dice el mensaje. Ahí está el mensaje, ahí está el mensaje. Qué lindo. Mándennos con nombrecito. Sí, para mandarle. Presente, se no sea tímido, tímida. Así, vea, personal. Mandarle saludo personal. Cumpleaños, cualquier cosa, vea, acá, acá le mandamos. Muy bien, vamos con la siguiente nota enseguida, de inmediato. De inmediato. Mira, en este mundo, para acá, ahora usted venga para acá. En este mundo existen dos tipos de personas. Esas personas que han visto Star Wars y las que no han visto Star Wars. Ay, qué ira. También nuestra productora tampoco ha visto Star Wars. Pero a propósito, que él, vea. Ponga, ponga. Eso sí sé. Es una de las bandas sonoras más icónicas del mundo, ¿no? Es un peliculón, es una historia increíble. Se la recomiendo mucho. A propósito, además de lo que usted dicta y lo que usted hace, en esta peli, sobre todo en las tres primeras, digamos, en las antiguas, se habla mucho... Uy, verá, así, en serio, en serio, son como siete. Pero derivadas hay como diez. Es mucho. Pero las tres primeras de esas antiguas, que terminaban siendo las tres del medio, yo le recomiendo que vea, son muy buenas. Se habla mucho del bien y el mal, de la luz y la oscuridad. ¿Qué opinas de eso? Rápidamente. ¿Qué opinas de eso, de la luz y la oscuridad? Existen las dos cosas, ¿no? Claro que existen las dos cosas. ¿O habitan en tu ser? Pero, por supuesto. Y en el día, como dicen arriba. Sí, el equilibrio. Así somos, obviamente. Muy, muy, ni tan, tan. Hay que intentar siempre que, por supuesto, la luz domine nuestras vidas. En todo caso, a propósito de esto, hay noticias. Usted parece maestro yoga. La fuerza te acompañe. Ya, ya, pónganse serios. Pónganse serios, porque aquí hemos venido a informar, ¿ok? Hay un evento único para los amantes de esta histórica saga. Para darles las pistas, que ya lo dijo Arturo, por ejemplo, podemos hablar de esta, que la fuerza te acompaña. O, Luke, yo soy tu padre. Arturo, yo soy tu madre, diría. No puedo ser tu padre, ¿no es cierto? Oiga, pero cuénteme que ahí estoy con una curiosidad de locos. Lo que pasa es que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Fundación y la Armónica Casa de la Música presentan esta increíble experiencia en la que el público se va a sumergir en el universo intergaláctico de una de las sagas más queridas de todos los tiempos, Star Wars. Y claro, a través de la música y el video mapping, vivirán una noche mágica. Aquí está la primera alternativa que le estamos dando. Con este concierto, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional se unen y a las celebraciones del Día de Star Wars, que se celebra el 4 de mayo, rindiendo así un homenaje a este fenómeno cultural global que ha inspirado a muchas generaciones y que nos deja pendientes a otras para poder ponernos al día. Por favor, póngase al día. Esto, para quienes nos gusta Star Wars, digamos, yo no soy un fan... Porque hay fanáticos, ¿no? Claro, por supuesto. Yo he visto las pelis, me gusta, pero hay fanáticos realmente. Esto yo he visto este tipo de cosas internacionalmente. Vea, no hace falta ser fanático de Star Wars para aprovecharlo. Hay que ir. Esta es una cita en serio a la que usted tiene que aprovechar y la que tiene que intentar ir. Es todo un show. La música de Star Wars está por todo lo alto. Es de las músicas más icónicas de todos los tiempos. Y mira que es con la sinfónica. O sea, ya no estamos hablando de poner la banda sonora y ya está. No, no, no. En vivo y en directo. Y claro, con el videomapping, yo me imagino que la experiencia va a ser a otro nivel. No solamente vas a vibrar con la música, sino con todas las imágenes. Tengo que ir a ver la película. O capaz si no voy a ver la película y me voy a ver este concierto y ya con esa onda, luego... Vea, puede hacerlo. Yo le digo, no es necesario que vaya a ver la peli. Lo que sí me parece que vale la pena es ir a este evento fantástico. Lo va a disfrutar. Es para ir con chicos, con grandes, adultos. Vea, este es un evento para ir con el abuelito, para ir usted, para ir con los guaguas y los nietos. Van a pasar increíbles. Me encanta. Me parece, me parece espectacular. Entonces, préstenos sus oídos para deleitarlos con la música. Así no vas. Perfecto. ¿Qué nos toca? Oiga, me parece que nos vamos a ir a la mitad del mundo, mi querida Lore. ¿Me lo confirma? Ahora, nos vamos a ir a la mitad del mundo porque, te cuento, ha habido, hace poquito nomás, se estrenó en todo el complejo de la ciudad mitad del mundo, que es espectacular. El Museo del Chocolate. Pero este es un museo en serio, te digo. Este es un museo que tiene experiencia además, te hace hacer chocolate, te hace probar chocolate. Pero una de las cosas más lindas que va a encontrar usted en este recorrido, en este museo en la ciudad mitad del mundo, es quien a usted le hace el tour. Una persona muy especial, que la conocerán a continuación. La Pepa de Oro. Sí, acertó. Es del cacao. Un producto que hoy, más que nunca, nos identifica como ecuatorianos. Y que ahora tiene un rincón estelar en la mitad del mundo, en un museo, donde no solo le llamará la atención su historia, sino, ¿quién se la cuenta? Bueno, esta es una réplica de lo que es Palanda. Y la importancia de Palanda es porque se demostró que el cacao fino de aroma nació en Zamora Chinchipe, en Palanda. Este es una réplica de cómo se encontró. Venga, segunda parte. Acá me dicen que no entra todo el mundo. No, no, este es un caso decisivo solo para ustedes. Muy bien, bueno, acá se replica, en realidad. Claro, tienes lo que es una planta de cacao, tienes un café por ahí. Básicamente es un microclima para indicarle cómo son los cultivos. Acá tenemos básicamente la cosecha. Este es un cacao fino de aroma original. Obviamente está seco por el clima. Lo abre, lo conoce como cacao en fruta. Hay que separar la fruta del grano a través de caja de fermentación. ¿Has probado cacao fino de aroma? Alguna vez creo que sí. Prueba, prueba esa almendra. Le mastico. Tienes que comerte, sí. Ah, sí, sí. Ah, ya. Ese es de cacao sin azúcar, sin nada. Ahora de ahí nos toca molerlo. Mi bisabuelo lo molía a piedra. Mi abuelo Manu, mamá motor. Mi abuelo, hermano, un motor un poco más fuerte y yo este último. A usted ya le toca a la tecnología. Hola, Nuri. Lo que está haciendo ahorita es preparando unos bombones. ¿Y eso sí vamos a poder probar después? Sí, sí. Ah, bueno. Miren, esa maravilla. Terminamos la experiencia acá. ¿En dónde estamos? Esta es la tienda de Racker y Cacao. Es la mejor chocolatería del país. Caramba. Porque regularmente tú conoces chocolatería con una marca. Esta es multimarca. Tenemos 32 mejores marcas. Según el chocolate que le guste. Según el chocolate que le guste, sí. Les invitamos para que vengan a hacer una degustación de chocolate y aprendan y conozcan lo mejor que tenemos de acuerdo, que son chocolates. Chocolate por aquí, chocolate por allá. Chocolate por aquí, chocolate por allá. Ya, chocolate por aquí. Miren, esta canción es una canción bastante interesante. Se llama puro chocolate de Brian de Jesús, que antes era futbolista y luego se hizo cansante. No, ¿es el Brian de Jesús futbolista? Sí. No te creo. Ahora está moviendo, moviendo. Muévala, muévala. Pero vea, hazlo la toma grande. Chocolate, chocolate. Eso, chocolate, chocolate, chocolate. Tú me decías que el chocolate que tú visitaste, que tú viste el día de ayer, puede llegar a costar hasta 500 dólares. Oigan, es impresionante. En ese lugar que vieron, no sé si esto avive a algunas personas, por favor, no lo hagan. Tratamos de darle siempre la mejor noticia. Hay chocolates que pueden valer hasta 500 dólares la barra. Son chocolates que se hacen a partir de oro también. O sea, hay oro dentro del chocolate. Ese no nos dejaron probar. Otros sí. Nos dejaron probar el de la Amazonía, nos dejaron probar el de Manaví, nos dejaron probar... Riquísimos. Todos, por supuesto, para todos los gustos, para todos los precios. El mejor chocolate del planeta, y usted esté muy orgulloso de eso, está en este país. En esta Yacta. En esta Yacta, Dios mío. Es que la Pachamama es buena gente aquí. No, es impresionante. Tiene muchísima cosa para poder ofrecer. Pero bueno, no nos desviemos del tema, porque resulta que a esta hora, 8 de la mañana con 45 minutos, hay una promesa que está aquí constante y sonante. Ah, no. Yo estoy viendo delicias, pero no le veo yo a Manu que esté... Ah, no, sí está. Ah, ahí está, ahí está. Ok, Manu. Por favor, cuéntanos qué estás haciendo. Te pillamos con la mano en el sándwich. Sorpresa, sorpresa, chicos. Cuente, cuente. Así es. Nosotros ya aquí, como lo dijo Gustavo, el sándwich de estos de Ecuador va a tener tres proteínas. Pollo, carne y también cerdo. Entonces, una cosa que aquí yo no lo sabía y me olvidé de comentarles, es que estos sándwiches tienen una característica que siempre tienen queso, jamón y guacamole, aparte del pico de gallo. Entonces, vamos a culminar ya la preparación. Aquí están las carnes ya hechitas y va con su quesito. Gustavo, ayúdanos tú con la descripción. Este queso es... Mira, es el queso americano. Entonces, te comentamos, todos nuestros productos son orgánicos. Este sándwich mide 20 centímetros, al igual que todo el resto de portafolio que tenemos. Entonces, esa es una característica. Lo puedes ver, está calientito y nos demoramos cinco minutos. Exactamente. Y ahorita les vamos a poner el pico de gallo, que también es parte de... O sea, todos los sándwiches que ven aquí en el menú tienen esta característica. Y bueno, este emprendimiento tiene un año, pero su familia ya va 10 años en el tema del catering y la cocina. Vamos a hacer una aplastadita. Ah, vean. Vamos a alzarlo, chicos. Y, uf, es que esto se va a desbordar, imagínense. Este es el sándwich, este es de Ecuador. Para todas las personas que vengan a Pambi, aquí en La Mariscal, pueden pedirlo. Correcto. ¿No es cierto? Cuéntanos un poquito, mientras Monito muestra también el concepto de cocina abierta que tienen ustedes para que la ciudadanía y todos los comensales conozcan la cocina y cómo se preparan los productos. ¿Cómo nació? Mira, te comentamos, nosotros teníamos en mente sacar un producto que pueda ser consumido a cualquier hora del día. Entonces, nos pareció perfecto el sándwich. Se puede consumir en la mañana, tarde o noche y a un precio bastante accesible. Entonces, si te puedes dar cuenta, el sándwich como tal, al medir 20 centímetros, es un alimento bastante contundente, es un alimento bastante fuerte. Entonces, eso es algo característico de nosotros como marca. Eso. Y bueno, chicos, no sé si en estudios tienen alguna pregunta, alguna duda del menú, alguna duda de nuestro sánduche. Yo sí tengo la pregunta del millón. A todos nos interesa saber cuál es el precio de los sándwiches, en qué valores nosotros tenemos que considerar para que el bolsillito no nos quede corto, amiga. Claro que sí. Y bueno, el menú básico está en $2.50. Todos los sándwiches de ese, esa sección del menú cuestan $2.50. Cuéntanos un poquito de esos sándwiches de $2.50, qué nomás hay. Claro, mira, como te explicaba, todos los sándwiches miren 20 centímetros y lo que contiene, aparte de la proteína, que puede ser desmechado de pollo, carne cerdo o chorizo ahumado, viene con queso, jamón, pico de gallo y guacamole. Esos miden, esos, perdón, cuestan $2.50, correcto. Entonces, como pudiera. Y bueno, vemos que hay otros ahí, el menú mediano, el menú big y los combos. Entonces, entre $2.50, $5, $6 dólares es lo que va a estar, pero como pueden ver, o sea, amigos, realmente, no sé, hagamos ahí una proporción de el sándwich, mi rostro, el sándwich, el micrófono, mi mano, para que tenga una idea de lo que usted va a estarse comiendo. Y acá afuera tenemos ya algunos otros preparados para que lo puedan ver. Y Choco, Arthur, ustedes pueden hacerme más preguntitas respecto a este menú, a este emprendimiento. Pueden ver, ahí está el de chorizo. Ustedes son del básico, también han tenido nachos. Sí, correcto. Los nachos son orgánicos, igualmente es nuestra receta. Viene con chili de carne, aparte con queso, con guacamole y pico de gallo. Y ahora para todas las personas que nos están viendo y se están muriendo de hambre en casa porque desayunaron temprano o no desayunaron, que nos tiene de sorpresa. Mira, te comentamos, cuando vengan por, obviamente, con el nombre de Este es Ecuador, nosotros estamos dando un tema de refil de bebidas. Entonces, eso es para, como beneficio para todos los televidentes. Ahora ya ven, o sea, aparte del sándwich de 20 centímetros, van a poder pegarse aquí una bebida gratis por haberlo visto en Este es Ecuador. ¡Qué lindo! 20 centímetros, si te estoy pensando, es un sándwichito, en serio. Manu, solo una cosa, antes de despedirnos, usted tiene que probar. Yo quiero, yo quiero que pruebe un sándwichito. Claro, habló el hombre que todo lo que iba a hacer no tan aprobaba. Así que, Manu, por favor. Control de calidad. Quieren la reacción honesta de nuestros sándwiches. Control de calidad. Vamos a probar, este es de Ecuador y tú, uno de los que me recomiendas. Así que, vamos a ver, ¿cuál es el veredicto final? Por favor. Manu, verdad, es que vine sin desayunar. Veo que estos sándwiches... Les voy a ser muy honesta, entonces estoy que me babeo, me babeo de las ganas de pegarle un mordisco a estos sándwiches. Manu, veo que los sándwiches igual son súper, súper, bueno, el que Manu hizo realmente yo creo que tiene hasta una dosis doble o triple de carnes. Es una locura. De pura proteína. Es una locura. Ven, manito, acompáñame, vamos a hacer aquí la probadilla, partámoslo a la mitad para que podamos... Vamos a clavarle el diente. ¿Ustedes, cuál les llama más la atención, chicos, ahí de los que vieron ahorita en pantalla? Este es de Ecuador. Este es de Ecuador. Este es de Ecuador, sin lugar a dudas. Ese es el sándwich, Yo quiero ver cómo prueba eso para después sí continuar. Exacto, por supuesto. Ahí les... ¿sí, lo que veo? Es todo un proceso, ¿no? Así es, ya aquí lo hicieron como si fuese ya para entregárselo al cliente tal cual. Ahí envueltito, partito, vamos a... Está calientito. O sea, en este momento cambiamos de papeles, ¿ya, comensal? Bueno, ¿cómo lo hacen en redes? Un momento. ASMR. Ay, Dios mío. Es, ufa, ufa. ¿Desayunaste, amigo? No. Yo tampoco, Manu, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. ¿Qué? Solamente mueve la cabeza, amiga, ¿está bueno? Sí, está bueno. Eso, chao, mi Manu, muchísimas gracias el día de hoy. Yo estoy pasándolo mal ahorita, ¿eh? No estoy tan divertida, no estoy tan divertida. En un ratito se va a divertir porque nos van a traer un poquito de sándwich y son las 8 con 51 minutos y nos apuramos porque tenemos que ir a la pausa. Tenemos un montón de notas más. Un montón. No se mueva. Realmente agradecidos, agradecidos por la oportunidad, Arturo, y lo digo abiertamente, esta es una maravillosa oportunidad de hacer las cosas diferentes, dejar huella y sobre todo hacerlo en una pantalla como lo es de Ecuador TV. De verdad, nos encanta que nosotros podamos acompañarlo y que usted lo permita todos los días. De verdad, muchas gracias. Sabes que tenemos unos lindos mensajes, los vamos a dejar para el final porque son tan lindos que queremos irnos con toda esa energía fantástica que ustedes además nos mandan a nosotros. Quiero que sepan que todo nos llega. Hay veces que no avanzamos de leer todos los mensajes, pero sí todos nos llegan, todos los leemos a veces ya en la noche y nos encanta y nos alimentamos mucho de todo lo que usted nos dice. Lo bueno y lo no tan bueno no tan bien. Ojo, también de eso aprendemos. Puro corazoncito, puro corazoncito. Ahora, le devuelvo todo ese cariño dándole una excelente alternativa. Para los amantes de la danza y quienes buscan compartir un evento realmente cultural en familia para finalizar la semana, le tengo que contar que la Compañía Nacional de Danza presenta este viernes en una única función, recálculo de única función, su obra Aguana, Tejiendo Saberes. En esta obra de danza que va a explorar e interpretar escénicamente los símbolos del mundo andino, usted podrá encontrar la inspiración que nació del libro Aini de Carlos Milla Villena, donde se rinde homenaje a la cosmovisión ancestral del Ecuador y promueve el diálogo intercultural. La obra que nos llevará a través de actos rituales de A los Andes será completamente gratuita y tendrá lugar en el Teatro México ubicado en el sur de la capital ecuatoriana a las 18 horas. ¡Qué alternativa tan sensacional! A mí me vibra mucho este tipo de cosas. Oye, qué lindo. Y les digo otra, el escenario no puede ser mejor. El escenario, el Teatro México es espectacular, está precioso. Yo fui hace algún tiempo y la verdad es que a uno le llama mucho la atención y de una vez ya se da la vueltita por ahí, digo, ¿no? Esto está entre el centro sur de Quito. Sí, mira, esto es gratis y lo mejor de todo, como ya lo estábamos viendo, Aguana tejiendo saberes. Vamos a hacer una inmersión en la danza andina. Y por qué no también conocer un poquito más de nuestras raíces, porque acá, discúlpeme, todos somos un tantín mestizos, somos mestizos. Así que qué bonito y qué hermoso reconocer nuestras raíces. Nos encanta y a partir de reconocerla estar orgulloso de todo lo que somos. Miren, nos han mandado tomas preciosas, muchísimas gracias. Otra vez, les repito, el teatro es fantástico y la puesta en escena seguramente se va a divertir y aprender mucho. Teatro México, 8 de la noche, por favor. No, no, no es 8 de la noche, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Gran horario. 6 de la tarde. Tempranito para que usted termine y luego se regrese a su casa. Exacto, no hay ningún problema, hay servicio público, hay metro, hay de todo. Son las 8 y 55, casi 59, ya mismo terminamos el programa, pero no queremos irnos sin dejar de contarles lo siguiente, y es que el próximo 18 de mayo, de manera simultánea, en nueve ciudades del Ecuador, se realizará la caminata por la lactancia materna, hudidos contra la desnutrición, se llama, actividad que promueve la protección de la lactancia materna en niños menores de 6 meses y así prevenir la desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son estas ciudades? A continuación. Cada 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Lactancia Materna y en esta ocasión la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición ha organizado caminatas simultáneas en nueve ciudades del país para fomentar y proteger este acto de amor y vida. Las caminatas se realizarán este sábado 18 y comenzarán a las 8 y 30 de la mañana desde diferentes puntos de partida, en Quito desde el Parque Cuscungo, en Guayaquil desde la Avenida Paseo del Parque Samanes, en Guaranda desde el Parque 9 de Octubre, en Esmeraldas desde el Parque Infantil Roberto Luis Cervantes, en Machala desde el Parque Ismael Pérez Pazmiño, en Puyo desde el Parque Central 12 de Mayo, en Santo Domingo desde el Parque Central Saracay, en Macas desde la Unidad Educativa Particular Emanuel y en Tena desde los almacenes Tía. Además, cabe recalcar que durante esta jornada se llevará a cabo ferias de servicios con la participación de varias instituciones del gobierno nacional y gobiernos locales. Así que la invitación está abierta a todas las familias de las distintas ciudades del país donde se realizará este evento con el objetivo de promover la lactancia materna y combatir la desnutrición crónica infantil. ¡Qué bonito, qué bonito, qué excelentes noticias! ¡Qué agradable saber que el tema de la maternidad también trae novedades sorprendentes, atractivas, amorosas y sobre todo que podemos pasarlo acá para compartirlo con todos ustedes! ¡Claro que sí! Como le decimos a este programa, no es solo para que lo tenga por ahí, haciéndole compañía, también estamos para eso. Pero como dice la Choco, no, no, para irnos bola. Acá no estamos porque... No, no, acá estamos porque queremos que nos pare. Hola, abrazo a mi mamita santa, nos está viendo. ¿Cómo se llama tu mamita? María Victoria, ¿qué nombre más lindo, no? ¡Qué lindo nombre! ¡Qué lindo, qué lindo! María Victoria, besitos a María Victoria. Y ya que andamos a Doña Carmita también. A ver, Doña Carmita, le damos besitos de amor. A ver, les voy a leer mensajitos. Díganos. Por aquí dice, Buenos días, bonito programa. Mire, le escribo desde Imbabura, desde mi tierra, yo soy de Imbabura. Desde Imbabura, en el sector turístico que es Chachimbiro de Aguas Termales. Conozco. Yo tengo un pequeño paradero llamado Paradero Turístico Chachaquito, de comidas del sector. Y espero un momentito que puedan venirme a visitar por aquí. Mi nombre es Marco Rivera, sigan adelante. Muy bien. Vayan algún rato, ojalá puedan. Vamos. Chachimbiro es bien lindo. Nunca he ido. Hay unas quebradas, hay una famosa quebrada de Chachimbiro, te digo. Hay historias en esa quebrada. Hay historias. No puede ir en la noche, por ahí. Vea, pasa muy bien. Tenemos otro lindo mensaje. Que dice, son la alternativa que estaba buscando. Están llenos de buenas opciones, noticias positivas, también mucho humor. No dejen de hacerlo. Soy Juanca. Ese mensaje me encantó y me llegó al guacho. Al chungo, le digo. Me encantó. Muchas gracias. Lindo programa. Los felicito por su alegría y por las notas positivas que difunden. Es un respiro. Claro. Sí, sientes. A ver, respira conmigo. Esto también es de Ecuador, señoras y señores. De eso también se trata nuestro país. Es que de eso queremos. Queremos brindarles. Se nos encanta. Ha sido nuestra primera semana a esta hora. Estamos felices. Estamos con un público maravilloso. Vamos a ir creciendo. Porque para atrás ni para tomar impulso aquí. Oye, yo veo aquí una cosa sospechosa. Ay, ¿qué pasó? Acaba de llegar un mensaje que dice, soy María Victoria desde Manta. ¿Dónde está tu mami? En Manta. Ay, entonces sí es. Es usted, mamita linda. Besos inmensos. Oiga. ¿Es rubia tu mami? Es rubia mi mami. Entonces sí es. Sí es. Mande otros corazones. Si está hermosa, sí es mi mami. Ay, qué lindo. Amigo, claro, dijiste que eras costeño. Claro, de Manta, Maravilla, Ecuador, la capital del mundo, por si acaso. Nos vamos. Nos vamos. Nos ponen esta canción para que sepamos que volvemos del día lunes. Regresamos del día lunes. Nos vemos pronto. Sea feliz, por favor. Un abrazo. Buen fin de.